Y seguimos en directo, buscadores, como siempre, buscando conocimientos, herramientas para mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida. Y para ahí vamos a contar con una crack, alguien que yo sé, queréis mucho. Estamos hablando de Marilena Miura, mentora maestra en higienismo y calidad de vida. Que hoy además, por desgracia, no podemos contar con ella en el plató, pero ya sabéis estas nuevas medidas de confinamiento que hay. Pero no pasa nada, contamos con ella, aunque sea de manera virtual. Marilena, bienvenida a tu casa. ¡Ay, hola! Bienvenido a mi casa, sí. ¿Y sabés qué? Esto de la virtual me encanta. Sí. ¿Por qué? Virtual, virtuoso. Nosotros somos virtuosos, lo podemos hacer. Sí. Mira, tú lo has dicho, no es conexión virtual, es conexión virtuosa con Marilena Miura. Por cierto que, me encanta, creo que es la primera vez que te veo con el pelo suelto. Y estás muy guapa, Marilena, con el pelo suelto. Bueno, estás guapa de todas las maneras. Pero es como una necesidad de cambio, ¿viste? Muy interno. Y de estar cómoda en el cuerpo. Entonces, decidí como siempre, yo me ato el pelo porque cocino, estoy en la cocina todo el tiempo. Entonces, no tener que estar en la cocina, digo, me voy a soltar el pelo, a ver qué pasa. Porque dicen que en Chile, por ejemplo, hay un dicho que dice que cuando te soltás las trenzas, ¿viste? Y en Argentina dice, tirás la chancleta. Cuando haces todos los días de tu vida como si fuera lo último. Por cierto, que veo allí de fondo, ahí en el fondo veo una piña. Ya sabéis que Marilena siempre se rodea de elementos naturales, además frutas de temporada. Y esto no es una casualidad. ¿Por qué tienes la piña ahí, Marilena? Cuéntame, ¿qué haces tú con esa piña? Con esa piña hago un pulgo, zumo. Le saco la piel, después le saco el corazón, la corto en pedacitos, la cáscara, la piel, la pongo en, por supuesto, primero lo lavo, ¿no? La pongo en agua a hervir hasta que larga porque la piña en la cáscara es como la manzana, que tiene dentro de su piel muchos, muchos nutrientes que, loco, pero es realidad, los larga una vez que está sometido a calor. Entonces, lo cocinamos, lo cocinamos hasta que el agua cambie de color. Yo a esto le pongo uña de gato, porque la uña de gato en estos tiempos maravilloso es para la piel, pero también es un potente digestivo y estabilidad. Y este queda del color de la uña de gato, marroncita, y está, y levanta el sistema inmune. Y con la piña me hago un zumo, ¿sí? Pero cuando haces el zumo, sale por un lado la pulpa y por otro lado el zumo. La pulpa esa la agrego en el agua este que estoy haciendo. Y ahora, en esta época, estoy tomando zumo de piña con zanahoria. Porque la zanahoria es muy bien para la visión. Y en este momento nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de visión no es solamente lo que vemos, sino hacia dónde nosotros llevamos nuestra atención, hasta dónde llega nuestra visión. Y la zanahoria nos ayuda muchísimo con eso. Como todo lo que siempre nos recomienda María Elena, esta receta realmente de salud que nos da siempre que viene aquí al programa. Hoy hablamos precisamente con María Elena de cómo poder conectarnos con el cuerpo para vivir libres. Porque estamos en un momento en el que parece que todo tiende a que haya un mayor control en todos los sentidos. Hay una sensación compartida por muchos, por la gran mayoría, de que no somos libres, de que cada vez estamos perdiendo libertades. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar esa libertad, pero a través de la conquista de nuestro cuerpo, una conquista interior. Que cuando uno se conquista interiormente, conquista su cuerpo, tiene la mayor de las libertades. ¿Es así o no, María Elena? Es la realidad, mi amor. Nosotros la libertad no es que nos dejen salir, que podamos hacer lo que queramos. Es la libertad interna. Cuando vos sos libre internamente, la vida cambia de dimensión. La prueba viviente que nosotros tuvimos fue Nelson Mandela. Estaba preso, pero logró llenarse de libertad absoluta y total. Nosotros tenemos que reconocer que estamos en este momento porque somos héroes y heroínas. Que eran muy necesarios para este momento. Nunca en el planeta ha habido la cantidad de temblores y terremotos juntos que están sucediendo en este momento. Se desbordan los ríos, el mar, hay tormentas. Todo eso está afectando a la naturaleza. También nos afecta a nosotros. Entonces, aprende a mirar para adentro. Para encontrar un sentido y un propósito para el cuerpo. Entonces, todo eso que te parece muy complejo y difícil tiene un porqué de ser así. Y lo podemos aprovechar para lograr en estos momentos un cambio porque la energía uraniana te está pidiendo cambiar, cambiar, cambiar. Mira, nosotros en este tiempo tenemos que volar como si fuéramos pájaros. Y no nos podemos abrazar a una rama aunque esa rama sea de oro. Tenemos que volar. Y la mejor manera de volar es siendo nosotros mismos y haciendo trabajar nuestra imaginación a full. Pero todo eso se logra con un aparato digestivo limpio. Porque vos sentís, pensás en la panza. Ahí pensás todo el tiempo. En la panza. Cuidar la panza, lo que metemos en ese cuerpo. Mariana, danos pautas. Para la gente que ahora está conectada en directo y que realmente están de acuerdo en esto que dices, que la conquista, la primera gran conquista es la conquista de uno mismo, de nuestro cuerpo, de nuestros hábitos, de nuestra disciplina. Y eso hace que realmente podamos evolucionar y podamos conquistar esa libertad. A ver, primero de todo, ¿qué haríamos, Maralena? ¿El ayuno? ¿Qué es lo que nos recomiendas ya para hacer ese cambio, para conquistarnos? Lo primero es que plantees un ayuno, por supuesto, una limpieza hepática. Pero si no estás dispuesto a ninguna de estas cosas y querés empezar a experimentar lo que es las reacciones corpóreas y la necesidad del cuerpo para que lo mantengas en buen estado, fíjate que hay algo muy importante, la mañana. En la mañana el cuerpo tiene la facultad de generar defensas. Entonces, si ayunas durante la mañana, el cuerpo genera defensas, genera defensas, porque en la mañana el cuerpo elimina y después que elimina no le podés dar a que dijeras, sino solamente le das el líquido necesario, lo que sientas que necesitas y dejás que el cuerpo saque de su energía más profunda y te das cuenta porque te empezás a sentir bien, porque en ese periodo el cuerpo generó defensas, levantó el sistema inmunológico y es lo que necesitamos. Entonces, probá esa dimensión, porque cambiar el desayuno, cambiás el desayuno y te cambia la vida. Ahora hay como una tendencia, hace un tiempo, porque se empezó a escuchar del ayuno intermitente. Es, el ayuno intermitente quiere decir un espacio donde vos ayunás. Toda la noche ayunamos y si le agregamos gran parte de la mañana, tomando los líquidos que necesitemos, agua, agua saborizada con limón, es el horario de la espirulina a la mañana, entonces tomás agua con espirulina a la mañana y con ese cambio ya es una campeonada total, porque ya te vas a dar cuenta lo importante que es generar defensa. Entonces, en esa semana que hagas eso, te vas a convencer para cambiar todo y hacer la limpieza hepática y todo lo que tenés que hacer, porque si no entendés lo que tenés que hacer en este momento y te resistís, lo vas a pasar mal. ¿Para qué? Si lo que tenemos que hacer es vivir, te viene mejor, cada vez mejor. Hay gente en el chat que me está preguntando, Marilena, ¿cómo conseguir la espirulina? Bueno, ahí salen los números donde pueden llamar y pedirla. Es que lo digo porque no es fácil conseguirla. He intentado conseguirla y de arboristerías y más sitios y no la tienen o no la tienen tal y como necesitamos la espirulina, que es con un grado de pureza, que no haya pasado por un proceso químico, que no esté sintetizada, que es lo que encontraréis habitualmente en establecimientos comerciales. Por eso es importante que anotéis ese teléfono de Marilena Miura, el 652, 67, 28, 38, para que se lo pidáis a ella. De hecho, varios de los elementos, ingredientes que recomendamos en este programa, todos los tiene Marilena, con lo cual también se lo podéis pedir a ella sin problema. Es más, le podéis pedir que os acompañe en este proceso de cambio, de conquista interior. Porque os voy a decir una cosa, a veces hacerlo uno solo, por separado, sin una mentoría, sin nadie que te acompañe, no es fácil. Y muchos desistimos al segundo o tercer día. En cambio, si tienes a alguien que te acompaña en ese proceso, es más fácil integrar esos nuevos hábitos en tu vida, tener esa disciplina, conquistar tu libertad interior, que es la mayor de las libertades. Ahí Marilena también, puedes contar con ella como higienista, maestra de salud que es, y como gran mentora que es, ha conseguido que muchas personas cambien su vida, se conquisten. Vuelvan a sentir la alegría, rejuvenezcan, porque yo lo he visto, he visto casos tratados por Marilena de personas que han rejuvenecido, han reconquistado su cuerpo, han reciclado su cuerpo, porque el cuerpo reciclable, a ver, el mejor ejemplo de todos, es la propia Marilena. Ahí tenéis vídeos, tenéis una lista de reproducción en nuestro canal, en Alex Comunica TV, con todos los vídeos de Marilena Miura, y podéis ver, en alguno de los vídeos hemos mostrado la fotografía de cómo era ella hace 20 años y cómo ha cambiado, y ahora mismo se la ve mucho más joven, con mucha más vida, con mucha más jovialidad, con mucha más alegría, pero es que además se transmite también a través del cuerpo, se la ve mucho más lozana. Y esto pasa con ella y pasa con todos los que pasan por las manos de Marilena. Así que si queréis contar con ella, es fácil, ahí tenéis su teléfono, 652-67-28-38, con el prefijo 34 delante, si la llamáis o le escribís en WhatsApp desde fuera de España. Y además lo podéis hacer a distancia, no hace falta que sea presencial. Marilena, es así, incluso ahora, creo que estás haciendo una serie de Zooms, de clases virtuales, para apoyar al colectivo. Cuéntame eso. Ay, sí, estoy haciendo clases de cocina virtuales. La verdad que lo quiero destacar, porque es un esfuerzo muy grande, porque viste que nosotros venimos de una generación, yo cuando era chica me tenía que subir un banquito para hablar por teléfono. Han habido muchísimos, abrite al cambio. Yo sentí internamente que este es un momento sagrado, donde Urano, que es el planeta de los cambios, nos está pidiendo cambiar, 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 cambiar. Bueno, ahora estoy vía web, que me encanta, me encanta, porque tengo más conexión con los jóvenes. ¿Viste? Mis nietos, ellos son los que me enseñan todo. Me explican cómo hacer absolutamente todo. Y si no lo haces, te quedás afuera. Entonces, ahora las limpiezas, los acompañamientos también son vía web. Todo a través de la web. Y mientras tanto, es maravilloso cuando lo haces así. Porque cuando vos tenés una entrevista presencial, tenés un tiempo determinado. Pero a través de la web, estoy siempre, cuando vos quieras, yo estoy. Es fantástico, porque es como que se crea otra dimensión a través de la web. Por ejemplo, esto que nosotros estamos viviendo ahora, a mí me da mucha alegría verte, Alex. Y a mí también me da mucha alegría verte. Y lástima, Marina, que no estés aquí a mi vera, que no estés a mi lado. Pero no pasa nada, estamos en esta relación virtual, más que virtual, virtuosa. María Elena, ahora mismo, mucha gente. Hablemos de la situación actual. Hay miedo, yo creo que es una obviedad. Tenemos mucho miedo. Miedo por la incertidumbre, por todo lo que está pasando. Miedo a enfermar. Miedo a muchas cosas. Miedo también a la economía, cómo va a ir. ¿Qué podemos comer, María Elena? ¿Qué nos recomiendas para dejar de tener miedo? ¿Hay alimentos que nos ayuden a dejar de tener miedo? Sí, dejar de comer te hace dejar de tener miedo. Porque, mirá, normalmente estos procesos que estamos viviendo, que son terminales, o lo haces bien o te caes. No hay término medio. Lo que más te va a afectar es dejar de comer. Porque nosotros fuimos creados para consumir raíces, troncos, ramitas, frutas, flores, brotes, semillas. Era la realidad del planeta. Después todo eso se fue transformando. Pero saca todo eso que se fue transformando, saca lo de tu vida. Y volví a la esencia a consumir. Porque si consumís jugos, el cuerpo tú lo tienes que asimilar. No tiene un proceso digestivo complejo. Y te vas a dar cuenta que haciéndote los humos como corresponde. Y sencillo. Todo muy sencillo. Todo muy, muy sencillo. Porque el cuerpo hay que hacérselo fácil. Si vos le pones dos o tres cosas, le complicás la vida en las combinaciones. Entonces es tan importante que seamos sencillos, que seamos nosotros, que nos entrenemos. Es que es una época, Ale, para bailar. Hay que ponerte en música y bailar. Porque sabés que es la música armonía. Y si te conectás con esa armonía y le das, y le das, y le das, y te conectás, estás canalizando energías brutales de una manera beneficiosa para vos. Porque en este momento, así como todos están tratando de encerrarnos, liberate internamente. Sé vos mismo. Este es un momento, no hay otro. Aprende que necesitas y dáte lo. Ese es el secreto. Ser vos mismo. Hacerte lo que necesitas para que estés de bien en mejor, pero todo el día. Y la respuesta de eso es una alegría que te brota. Y una necesidad de colaborar y de ayudar al otro. Porque eso es lo que se viene. Todos juntos. De estas salimos todos juntos, pero con el trabajo interno de cada uno. Porque todos nosotros, cuando nos parieron, nos dieron la luz. Somos luces. Entonces, para que esa luz brille, el cuerpo tiene que estar limpio. Entonces, dejá de comer. Solamente ingerir lo que necesita. Programá tu cuerpo con mucho amor. Porque lo que hay en este momento es una necesidad de transmitirnos amor. De que todo sea simple, sencillo, sentido y amoroso. Mirá, en este momento estamos viviendo guerras de titanes. Y la mitología dice que Urano, o sea, Urano era el padre, que fue castrado por Saturno. ¿Sí? Porque, y Urano, Saturno, que tiran tanto los testículos como el pene al mar, nace Afrodita, el amor. Quiere decir que, mientras los titanes se peleen, nosotros tenemos que sentir amor. Tenemos que ver. ¿Qué te importa lo que pasa en cualquier lado? Fíjate lo que pasa dentro tuyo. Que es lo único donde tenemos, nosotros tenemos poder, absoluto poder sobre nosotros. Y estos son momentos donde hay que desarrollar el poder. Es el momento de desarrollar el poder, de no quedarnos estancados. De hecho, ahora, curiosamente, María Elena, es el mejor momento para hacerlo. Si nos confinan de nuevo, es el mejor momento. Porque, a ver, y esto vamos a ser muy claros, es muy difícil hacer una dieta de ayuno, por ejemplo, hacer un ayuno, si estás en labor agene diaria, que tienes que ir a trabajar, a veces tienes que comer fuera de casa, tienes nervios, tienes tensión, y a veces la única manera que tenemos de vencer ese estrés o esos nervios es comer. Y yo lo sé porque ya a veces he intentado hacer periodos de ayunos, pero claro, con la actividad que yo tengo, que es febril, a veces me cuesta y me pongo más nervioso de lo normal por no poder comer. Y esto nos pasa a todos, o la gran mayoría nos pasa. Pero fijaos ahora, si nos confinan, estamos en casa. Pues es el mejor momento precisamente para conquistarse y decir, bueno, ya que voy a estar en casa, voy a hacer este ayuno porque no tengo ninguna presión externa, no tengo que ir a ningún sitio, no tengo por qué tener más estrés. Y observar además cómo vuestro cuerpo os lo agradece, porque esto, Marielena, es cierto y tú nos lo dices en nuestro programa. A poco que tratamos bien a nuestro cuerpo, él nos lo devuelve, pero por mil o por diez mil, porque el cuerpo es muy agradecido. Y tú, en el momento que tú lo tratas bien, el cuerpo tiene una capacidad de reciclarse abismal y puede ser muy rápida. De hecho, aquí hemos explicado casos a través de Marielena de personas que han hecho el ayuno y cómo han ganado. Con solo una semana de ayuno, aunque a veces lo recomendarles hacer diez días, depende, esto dependerá de cada caso, que esto ya os lo dirá Marielena cuando la llaméis y os acompañen en este proceso. Pero mejoras, mejoras que se notan en solo una semana, mayor claridad mental, te deshinchas también, porque lo que nos pasa a muchos también es que el abdomen se hincha. Estamos como hinchados, como embotados, nos duelen las articulaciones. Y con solo una semana de ayuno, tú ya notas que, uy, ya no me duele, ya no me duelen los pies, uy, ya no me duelen las rodillas. Anda, pero sí, estoy más deshinchado, he ganado dos agujeros en el cinturón, pero ¿qué pasa aquí? Y aparte de lo físico, también tienes la caridad mental. Es decir, tienes como más luz, más brillo, las cosas las tienes más claras. Aquello que antes te confundía, ya no es tan confuso. Es decir, ganas mucho, por eso el ayuno es tan bueno y es tan potente. Pero ¿qué pasa, Marielena? Que cuesta mucho tener esa disciplina. ¿Cómo vencer esos primeros días de ayuno? ¿Cómo no tirar la toalla? ¿Qué nos recomiendas para aquellos que lo hemos intentado y que no hay manera? ¿Cómo no tirar la toalla para seguir con el ayuno? Alex, esto no hay fórmulas mágicas, lo tenés que hacer. Esto es usar la fuerza de voluntad, porque si no la usás para limpiarte, la vas a tener que usar muy bien para soportar. Entonces, estos son momentos de libertad, de libertarte, de ser libre, pero libre de verdad. Y eso te lo va a dar, mira, te propongo, que pongas tu fuerza de voluntad, todo a disposición de tu bien, porque esa es la salida de todo. Y te voy a invitar a que pases por una sala de conciertos muy especial, que es el bosque. Y escuchen. Los conciertos más maravillosos. Y descubras que también la mejor canción, la más rankeada, es el silencio. Esos momentos de limpieza, de mantener silencio y de tomar contacto con la naturaleza. Tenés que descargar. En este momento hay unas energías muy tremendas y el cuerpo humano tiene una capacidad de soportar esa carga. Entonces, ahora ponés todo en ti. Quizás te caíste en el 2020, te caíste a un pozo en el 2020. Bueno, ahora salí. Y para salir, salí con todo, con todo, con todo. Cuenta esfuerzos, sí. Pero cuando te limpias el cuerpo, todo es más sencillo. La vida es más sencilla. Todo es tener plasticidad, poder disfrutar de la vida, estar tranquila. ¿De qué me tenés miedo? ¿Me querés decir? ¿De qué? Si yo soy buena conmigo, hago el bien y me hago el bien todo el tiempo. El miedo tenés cuando no haces las cosas bien con vos. Y esto son tiempos finales. Acá no es más o menos y como hay que hacerlo. Así que, es tan importante que tomemos conciencia. Empresar a tomar conciencia de que somos un ser totalmente reciclable. reciclable. No importa cómo te hayas equivocado, no importa el estado que tengas. Hacedos porque el beneficio es total, absoluto y es lo más imprescindible que puedes hacer en este momento por vos y por la humanidad. todos nuestros actos tienen que tener un sentido absolutamente personal porque así servimos al colectivo. Ahí, estoy leyendo el chat, en el chat están preguntando si esto del ayuno puede ser peligroso para la salud. María Elena. Mi amor, mira, yo te voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, aquí me preguntó una señora si un chico de 11 años por ir a ayunar. ¿Viste? Y yo en ese momento pensé, ¿a quién le preguntará antes de llevarlo a un cumpleaños donde todo lo que todos sabemos que todo lo que hay ahí es veneno? Si puede ir el chico, ¿no? O sea, si puede ir a envenenarse con más razón puede hacer un ayuno, los niños, todo. El peligro está en comer, no en dejar de comer, al contrario, dejar de comer, dejar de comer. Hay una parte, hay una de las, te voy a nombrar uno de los poderes del cuerpo con su nombre total que se llama autofagia. Cuando el cuerpo se come a sí mismo, se come, lo primero que larga son todas las toxinas y se renueva, se renueva. El secreto está en no comer, en ayunar. Ahí está todo. Y en cuidarte, porque cuidarte es curarte. En un periodo de ayuno, igualmente aunque hagamos ayuno, en marina sí que se pueden tomar obviamente agua, infusiones. ¿Qué se puede tomar durante un ayuno? Depende de la persona. Por ejemplo, en este momento estaría bueno en España, en Europa en general, tomar uña de gato hervida con ananá y piña. Le podés poner jengibre y anís estrellado. Eso todo bien hervido hasta que tome un color marrón se transforma en un elixir que trabaja muy bien la piel y la piel es el órgano más grande del cuerpo. Ayuda a la digestión. El segundo órgano es el hígado. Entonces, ya está. ¿Viste? Tenés, por lo menos tenés eso ahí asegurado y durante el ayuno maravilloso. Porque una de las cosas por donde ayuna el cuerpo no solamente es a través de los órganos de eliminación sino a través de la piel que es un importantísimo órgano de eliminación. ¿Cuánto descubrimos con Maradena? Porque todos teníamos una idea preconcebida de lo que es el ayuno pero con Maradena descubrimos que no, que el ayuno se puede hacer que el ayuno se puede hacer sin pasar hambre porque, bueno, supongo que los primeros días claro, uno puede pasar cierta hambre o sobre todo más que hambre quizás la nostalgia de la comida. Es decir, el recuerdo es que ahora mismo me llevaría a la boca algo porque tenemos ahí el hábito de comer algo sólido, de llevarnos a la boca y eso forma parte de esa reconquista de la que hablaba María Elena, la conquista de tu interior, la conquista de ti mismo, la conquista de tu propia libertad. Por eso el ayuno es tan importante porque el ayuno ya no es solo por la salud física obviamente, físicamente si uno hace ayuno luego se siente mejor y os lo digo, yo la vez que he conseguido hacer más días ayuno fue una vez que llegué a cuatro días, cuatro días de ayuno y me sentí muy bien y imaginaos que han logrado hacerlo más días hasta qué punto eso les puede ayudar pero también no solo por la mejora física sino también por el hecho de mostrarte a ti mismo que eres capaz de hacerlo. Esa disciplina, eso refuerza tu autoestima, te sube la autoestima, te dice oye, si yo soy capaz de hacer diez días de ayuno ¿qué no seré capaz de hacer? Porque soy capaz de hacer algo que pocas personas en el mundo pueden hacer, Maralena, ¿tú qué recomiendas? Siete días de ayuno, diez días de ayuno, ¿cuál sería el periodo perfecto? Mira, una cosa muy poderosa nos tenemos que dar cuenta que estamos encarnados, estamos viviendo en este momento acá y por ejemplo yo soy una privilegiada total, soy vieja y sana, mira que es que más potencia, más, tengo todo, soy fantástica, tengo muchísimos años, muchísimos, muchísimos, soy re que te vieja, entonces, lo que nosotros tenemos que sentir es el privilegio, el honor y cómo mostramos eso, lo mostramos desde mostrar nuestro cuerpo, poner nuestro cuerpo al servicio, viste que cuando hablamos de, por ejemplo, los bomberos, los bomberos ¿qué hacen? Ponen el cuerpo, ¿viste? Que es lo máximo que tenés, nosotros siempre supimos que el riesgo mayor es el cuerpo, pero fíjate que este sistema perverso te lleva a intoxicarte de tal manera que han logrado que los padres intoxiquen a los chicos, a los niños y la verdad que tenemos que sentir desde el corazón hay una sola realidad, hay una sola realidad que es vivir bien, si no estás viviendo bien cambia, 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 este es el momento, no hay otro momento, es ahora, cambia, 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 y es tan importante pero tan vital sentirnos nosotros y sentir el poder, nosotros necesitamos ser mirados, el niño reclama mirame mamá, mirame mamá, mirame mamá, y eso lo tenemos siempre y somos solidarios, eso con eso nacemos, entonces la mejor manera de mirar es mirar para adentro, mirarte a vos mismo y sentir ese poder cuando, porque uno no extraña no comer, porque estás en otra historia, cuando vos ayunás se producen procesos mentales y sentimentales que te dan la certeza de por dónde pero se necesita mucho coraje, esto no es para mediocres, no es para cosas así nomás, no, esto es para héroes y heroínas, si vos sos heroína y si estás viviendo la aventura de vivir, ayuná, limpia el cuerpo, poné el cuerpo a disposición, entrenalo, hace una técnica de respiración cada día y todo junto, todo junto, todo junto significa vivir, vivir y ayudar a vivir, porque si vos estás en buenas condiciones y eso es lo que le vas a ofrecer tu mejor energía al mundo, que es lo que se necesita en este momento, ser conscientes de que vivimos en un planeta que nos necesita, nos necesita el servicio y el primer servicio que tenemos que hacer es con cada uno de nosotros, mirarte al espejo y decir, ay, qué linda que estás, qué linda, me encanta, me encanta. ¿Quién no querría eso para sí mismo? ¿Os imagináis? Podéis mirarnos al espejo y decir, qué lindo o qué linda soy, estoy fantástico y cada día estoy mejor, cada día estoy más joven, cada día tengo más fuerza, más brillo, más ganas, más vitalidad, qué alegría es vivir y eso se consigue, se consigue, es fácil, María Elena lo ha conseguido, la gente que ha trabajado con María Elena también lo ha conseguido, decenas, centenarias de personas en el mundo que han trabajado y que han sido acompañados en este proceso por María Elena lo han conseguido y tú puedes ser también una de esas personas, ¿por qué no? Y da igual la edad, aquí entrevistamos a Trajo María Elena una buena amiga y seguidora del programa que tenía casi 70 años o casi 80 años tenía, que tenía que ser 80 años y vosotros la veíais y no aparentaba más de 60 o prácticamente ni 60 años y con una energía, una fuerza que comunicaba una vitalidad que eso lo queremos todos para nosotros y la edad no es importante el cuerpo se puede reciclar siempre da igual si tienes 30, 40, 50, 60, 70, 80 el cuerpo se recicla siempre y empezar por ejemplo con un ayuno eso va fantástico ahora necesitamos estar acompañados en ese proceso por alguien que entienda el tema que sepa qué alimentos es lo que nos conviene que sepa qué infusiones son las que podemos tomar todo eso y más os lo puede dar Marilena Miura higienista y maestra de salud ahí tenéis su teléfono si necesitáis su ayuda fácil la podéis llamar o enviar un whatsapp al 652 67 28 38 aquí y ahora te puedes conquistar conquístate conquista tu libertad pero la principal la tuya esa libertad reforzada en la autoestima reforzada en que tienes un cuerpo sano reforzada en que eres capaz de todo 652 67 28 38 con el prefijo 34 delante si le llamáis o le escribís el whatsapp desde fuera de España María Elena que te veo espléndida muchas gracias por estar en Pandora gracias Alex gracias cariño un abrazo a todos a todas a todos gracias 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 gracias